El libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo Levántate y vete a Nínive, la gran capital Para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor Nínive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida Los ninivitas creyeron en Dios Ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños Llegó la noticia al rey de Nínive que se levantó del trono Se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza Y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado Que no pasten ni beban Que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios Y que cada uno se arrepienta de su mala vida Y deje de cometer injusticias Quizá Dios se arrepienta y nos perdone Aplaque el incendio de su ira Y así no moriremos Cuando Dios vio sus obras Y cómo se convertían de su mala vida Cambió de parecer Y no les mandó el castigo que había determinado imponerles Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Misericordia, Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro Con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Los sacrificios no te satisfacen Si te ofrecieron holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú, no lo desprecias Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, habiendo aumentado la muchedumbre Jesús comenzó a decir Vuestra generación mala y adúltera demanda señal Pero señal no le será dada Sino la señal del profeta Jonás Pues como Jonás fue un signo para los ninivitas Así el hijo del hombre lo será también para esta generación La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará Porque ella vino Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón Pero hay uno Uno mucho mayor que Salomón aquí Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás Mas hay uno mayor que Jonás aquí